la entrevista en RR Noticias. Nos acompaña en este espacio el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, a quien le quiero agradecer muchísimo por la posibilidad de comunicarnos en este espacio a través de la vía telefónica. Alcalde, ¿Cómo estás? Como siempre, bienvenido, ¿Cómo te va? Mi querido Daniel Almanza, bien, mire, estoy bien contento, estamos aquí con nuestra directora general del INDEDEC entregando acciones que en conjunto hemos hecho gobierno del estado y municipio a favor de nuestras familias en la unidad deportiva Maquillo, pero te quiero platicar del programa Defendamos tu Hogar. Sí, por supuesto, el programa Defendamos tu Hogar que tiene como objetivo el poder regularizar predios y asentamientos humanos ahí en el municipio de San Juan del Río, que bueno, hay que recordar, tiene una importancia demográfica muy importante, es el segundo más poblado de todo el estado de Querétaro, y bueno, te pediría que nos compartas por favor los detalles, alcalde, de este programa Defendemos tu Hogar. Primero, el antecedente que es que durante treinta años crecimos muchísimo, como decían nuestras abuelitas, y le digo con mucho cariño y amor para mi querido San Juan, como las verduras, mi querido Daniel. Y bueno, pues don Daniel, un honor estar aquí, poder platicar con usted y con su auditorio, y decirles que San Juan del Río tiene doscientos setenta colonias, de las cuales ciento sesenta y nueve cuando llegamos son jurídicamente irregulares. Eran, porque ya hemos avanzado en por lo menos seis colonias entregando más de doscientas escrituras, que es un sueño, que es un anhelo para nuestras familias, que es lo que más queremos, y que bueno, pues hacen el esfuerzo, sacrificio, y que durante su vida, pues lo que uno busca es tener una casa, pero bueno, esa casa refleja nuestro hogar. Entonces, por eso el programa se llama Defendamos tu hogar, y no había antecedente de un programa como este, es decir, estamos regularizando colonias de veinte o más años, de veinte, veinticinco, treinta, treinta, veinticinco, hasta cuarenta años, que se fueron acumulando, y que porque por una u otra razón no se podía este regularizar, mucho tiene que ver lo fugaz que es una administración municipal, tres años, y hay que volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar, otros son muy caros los prediales cuando se va a pagar, hicimos un programa gracias al cabildo, agradezco a regidores, regidoras, síndico, síndica, que nos apoyaron mucho, y por supuesto, tomamos como modelo Querétaro Capital y Pedro Escobedo, que también nos ayudaron muchísimo arrancando la administración, nos tardamos más de un año en hacer el programa, lo arrancamos en este mismo dos mil veintitrés, y ya tenemos enfiladas cerca de cuarenta y cinco colonias, esperamos al cerrar el año lograr cerca de las cincuenta, ojalá las cincuenta, y muy probablemente al término de la administración estaremos entregando más de dos mil escrituras públicas. Oye, qué interesante, sobre todo por los antecedentes que me das y la historia, porque estamos hablando de que hay lugares en donde tenían verdaderamente hasta cuatro décadas sin tener certeza jurídica de su patrimonio. O sea, me imagino, ¿no?, que desde la bisabuela, la abuela, los papás, y a lo mejor ahora quizás hasta los hijos, les ha tocado, pues, ver reflejado este sueño que seguramente tuvieron desde hace mucho tiempo. Qué humano lo que acabas de decir, don Daniel, efectivamente, eh, hay familias que dijeron, híjole, murió mi mamá, y no alcanzó a ver su escritura, y que tanto le preocupaba, pero bueno, siguió la familia, efectivamente, y ahora muchas familias sí lo han logrado ver, la verdad es que la mayoría son los fundadores de esas colonias, muchos, eh, eran matrimonios muy jóvenes o familias muy jóvenes, y ahora están por fin recibiendo eso que efectivamente en papel implica certeza jurídica, legalmente, pero que también le da mucha paz y tranquilidad a estas familias. Entonces, es un programa muy bonito que yo quería compartir, por supuesto, y decirles que a través de ustedes que son muy escuchados acá, RR Noticias, pues, que sigan acercándose con nosotros, que vayan a presidencia municipal, que vayan al Marte Ciudadano, y que inscriban su colonia, y vamos empezándole a hacer todo el trámite, que además debo agradecer muchísimo a los tres órganos de gobierno. En las nuestras áreas técnicas están siempre acompañadas por gobierno federal, Insus, y Registro Agrario Nacional, el RAN, les agradezco muchísimo a los titulares, a Diego Jochin, al ingeniero Limón, y por supuesto a Cedesoc, Agustín Durantes, y a Libec, Lorena García, de gobierno del estado, y nuestras áreas técnicas hemos hecho trabajo en conjunto para poder entregar estos documentos. Oye, alcalde, y también con mucha voluntad política de parte del Cabildo, ahí en San Juan del Río, donde ya han sido nueve los asentamientos que han sido aprobados para regularizarlos, y todavía existen otros diez más que entiendo están en este mismo proceso. Estos son los que ya van a, ya van para entregarse, y ya estamos recibiendo otro tanto más, y que están en fila, le llamamos. Así es, mi estimado don Daniel. Pues, alcalde, como siempre, te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar contigo en este espacio, si nos permites, vamos a seguir en contacto permanente con los temas importantes que siempre hay alrededor de San Juan del Río. Les voy a agradecer muchísimo, porque a través de ustedes llega el eco y muchas personas, pues, por el trabajo, las múltiples ocupaciones que tienen, a veces no se enteran, y les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de platicarles que ya estamos dando resultados, que el programa es de verdad, y que pueden acercarse con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente para ti, muchísimas gracias al alcalde San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera, Valencia, en entrevista.